El próximo 1 de octubre, el cardenal Giuseppe Bertello, de 78 años, dejará de ser el gobernador del Estado-Ciudad del Vaticano, un cargo que ha ocupado durante 10 años. El nuevo gobernador será el español Fernando Bérgez. Este sacerdote legionario de Cristo tiene 76 años y trabaja en el Vaticano desde 1972. En el Vaticano hemos impulsado iniciativas de reciclaje de residuos, respeto por espacios verdes, ahorro de agua y de energía. Hemos apostado por fuentes renovables, evitado gases de efecto invernadero, favorecido una menor contaminación atmosférica, estimulando el transporte eléctrico y el uso de pesticidas fertilizantes ecológicos que respeten la tierra y sus frutos. Fernando Bérgez se ocupará de las cuestiones civiles que afectan al territorio Vaticano, desde el servicio de policía, los tribunales o las telecomunicaciones. También el Papa ha nombrado un nuevo número 2 de la Congregación para el Clero. Se llama Andrés Ferrada, es chileno, tiene 52 años y desde 2018 trabaja en este dicasterio. Trabajará ahora con el nuevo prefecto, Lázaro Yu-heng-sik, en este departamento estratégico que se ocupa de los más de 400.000 sacerdotes de todo el mundo.